Hola y bienvenidos. Hoy tengo una receta súper súper fácil para los que no sepan bake o no sepan hornear. Este es un postre delicioso. Es el bizcocho de ángel relleno con fresas. Les va a encantar esta receta sobre todo para los que sean principiantes en el arte culinario de la repostería. Hola y bienvenidos de vuelta a mi cocina. Hoy tengo una receta semi-homemade. Una receta deliciosa de ángel relleno con fresas. Una receta súper deliciosa receta semi-homemade para ustedes. Lo primero que van a necesitar es un bizcocho de ángel. Este bizcocho de ángel o de ángel relleno de ángel relleno con fresas. Seguramente ustedes lo han visto y no han sabido ni qué hacer con él. Bueno, pues hoy van a ver qué vamos a hacer con este bizcocho delicioso. The first thing you need is an angel food cake. You know angel food cakes. You can find them in any supermarket here in the U.S. The second ingredient, el segundo ingrediente va a ser como taza y media de strawberries o de fresas ya cortaditas. Pueden utilizar cualquier otro tipo de fruta que ustedes deseen. The second ingredient and what we're going to use to stuff the angel food cake is strawberries. About a cup and a half, they're already cut. You're also going to need some strawberries to decorate the cake. También van a necesitar, dejen unas cuantas fresas fuera para decorar el bizcocho al final. También pueden utilizar un poquito, unas cuantas lascas de melocotones. You can also use sliced peaches to decorate the cake. You're going to see what I'm going to do later. You're going to need about a tablespoon of sugar and some lemon. Y van a necesitar azúcar y limón y van a ver para qué. El azúcar, se lo vamos a echar a los strawberries. As you can see, I'm adding the sugar to the strawberries. This is to macerate the strawberries and give them more flavor. Le añadí el azúcar para que endulzan un poquito, porque a veces estas strawberries no son lo suficientemente dulces. Y para que se vayan, vayan soltando juguito, o macerating, como dicen en inglés, se le echa jugo de limón. So I'm adding the lemon juice to help them macerate. Lo menean bien, lo mezclan bien, mix them well. And refrigerate for about five minutes. Y las dejan refrigerar, lo ponen en el refrigerador como por cinco minutos para que vayan soltando el juguito mientras vamos preparando el bizcocho. Ok, I'm going to put them in the refrigerator. And in the meantime, I'm going to start working with the angel food cake. Ahora, para poder rellenar el bizcocho, naturalmente lo tenemos que cortar. Y para eso van a necesitar un cuchillo de cerrucho. Now, to stuff the cake, of course, we need to cut it. And for this, you're going to need a cerraded knife. You're going to start cutting about three quarters of an inch from the top. Ok, lo van cortando como a tres cuartos de pulgada de la parte de arriba. Con mucho cuidado, van dando la vuelta. Start cutting, start cutting, until you cut the cake all the way through. Hasta que lo cortan ya completo. Now, remove the top. Ahora le quitan lo que cortaron, lo echan hacia un lado. And we're going to start carving the cake. Vamos a empezar a cortar y a preparar como una zanja. Y ahí es que vamos a rellenar el bizcocho. Ok, we start cutting. Ok, and this is how you do it. Mira, así es como lo van a hacer. ¿Ves? Midan con el dedo y empiezan a cortar de adentro hacia afuera. Van haciendo una zanjita. See, you start cutting. All around. You have to be very careful. Don't go all the way through. No, no tienen que ir hasta abajo. Now, from the center. Del centro hacia adentro hacen lo mismo. Same thing. Now, you're going to start removing the cake to create your little canal where we're going to stuff it with the strawberries. Ahora empiezan a remover el bizcocho. ¿Ve? En el canalito ese que hicimos. Porque ahí es que nosotros vamos a poner la fruta. No tienen que llegar hasta abajo. Dejen un poquito en el fondo de bizcocho. Ya que tienen hecho el canal, entonces lo rellenan con la cereza o con la fruta que ustedes deseen. Once you have your canal, that's where you're going to stuff it. I'm using strawberries, but you can use any berries you want or any fruit you want. You can be very, very creative with this cake. Yo estoy usando hoy fresa, pero realmente este es un bizcocho que se presta para rellenar con cualquier fruta que a ustedes les guste. Esto les sirve para tantas, tantas frutas. Usen su creatividad para esto. Aunque con los strawberries queda precioso y delicioso. Once it's completely stuffed, you put the top on. Una vez esté ya completamente relleno, le ponen la tapa encima y ahora lo vamos a decorar. Now I'm going to decorate it. Ahora lo que voy a utilizar para decorar este bizcocho como cubierta o frosting va a ser una crema de nata. Para eso me van a hacer falta una pinta de whipping cream o crema. Alrededor de 4 a 5 cucharadas de azúcar en polvo y el sabor que ustedes quieran. Puede ser vainilla, puede ser almendra. A mí me encanta la almendra. Now to cover this cake, I'm going to make a whipping cream. And for that I need a pint of whipping cream. And about between 4 and 5 tablespoons of powdered sugar and any flavoring you like. You can use vanilla. I love using almond for this one. Esto es súper fácil de hacer. Aquí ya tengo la crema. Le eché dos de las cucharadas de azúcar. Después le echaré un poquito más si le hace falta. Probablemente sí. Y el extracto de almendra. So you know this is súper easy to make. Here I have my cream. I added some of the sugar. If I need more sugar, I'll add it later. And I already added the almond extract. And all you have to do is mix until you have whipping cream. Y ahora lo único que tienen que hacer es mezclar hasta que tenga fuerza y ya forma de crema de nata. ¿Ven? Así es como le tiene que quedar, ¿ven? Que ya quede fuerte para poder decorar el bizcocho. And this is how it's supposed to be. It has some strong and that it makes small peaks to be able to decorate your cake. Bueno y entonces ahora voy a empezar a cubrir el bizcocho de una forma muy simple con la crema. Starting to cover the cake, frost the cake with the cream. You don't have to be an expert decorator to do this. Remember, we're going to cover it with fruits later. So it's going to look beautiful. No tienen que ser expertos para esto. Esto es una cosa que se hace De una forma muy orgánica. Y después le vamos a poner frutas por arriba y se va a ver muy lindo. Ya verán. Una forma bien fácil de decorarlo es una vez le ponen ya el azucarado, el whipping cream, frosting. Lo que estén usando es simplemente le dan así con la paletita. ¿Ven? Y es una forma bien fácil de no tienen que ser expertos para decorar. Ok. I added the whipping cream and as you can see I'm just doing using my spatula. I'm not doing any fancy decorations. And now I'm going to start decorating with the strawberries. Y ahora voy a empezar a decorar con los de strawberries. ¿Ven? Aquí. Ahora voy a añadir los melocotones. Acuérdense que esto es opcional. Now I'm adding peaches. Remember, this is optional. You can do all strawberries. You can do peaches. You can do whatever fruit you want. Bueno, pues aquí tienen el producto final. Como pueden ver, también le puse melocotones abajo. This is the final product. Then at the end, if you want to, and this is optional, you can add some almonds. Pueden añadirle almendita. Si ustedes quieren, esto es opcional. Y esto es porque yo le añadí almendra, flavoring de almendra, no extracto de almendra, a la crema batida. Remember, I added the almond flavor to the whipping cream. So, you know, this is optional. This is another way of decorating it. Like I said, use your own creativity. Bueno, espero que les guste este bizcocho. Es facilísimo de hacer. Y nos vemos en la próxima. I hope you like this very, very, super easy semi-homemade recipe. See you next time. I'll see you next time.